Muchas gracias por continuar con nosotros. Andamos buscando entre dominicanos la opinión sobre la candidatura de Lionel. Ustedes saben que ya el Tribunal Superior falla a favor, pero también lo admite la Junta. Por aquí tenemos un líder de la comunidad y él nos tiene una opinión personal, pero también institucional, porque pertenece a defensores, diría yo, de todo lo que es bien para su patria. Sí, yo, Araceli, yo creo que la decisión de la Junta Central Electoral de admitir la candidatura de Lionel Fernández era previsible. Yo lo veía porque al gobierno de Danilo Medina y a su candidato no le convenía en modo alguno inhabilitar a Lionel Fernández. ¿Ves? Porque a Binadera entonces se cuela en primera vuelta y la agonía sería mucho más larga para ellos. Yo creo que lo hicieron bien, cumplieron con el papel que le corresponde, porque también si lo inhabilitaban iban a ser demasiado parcializados. Él está en una difícil situación el Pleno de la Junta Central Electoral. ¿Y qué esperan ustedes como dominicanos ante una situación que todavía hay muchos que se oponen y dicen que esto es solo el comienzo, que se ganó una batalla pero no la guerra? No, ya a partir de la decisión que tomó el Tribunal Superior Electoral, yo creo que ya todo está consumado. Al Tribunal Constitucional le queda no más que ratificar eso porque no hay violación de ningún derecho contra de Lionel Fernández. Después por otro lado, Araceli, nosotros lo que tenemos que insistir es que el Tribunal Constitucional decida sobre el voto en el exterior para la eliminación del método de elección, el método de Jón, que lo sometió el compatriota Germán Ramírez y eso es de vital importancia para la comunidad dominicana política aquí en la Ciudad de Nueva York. Ellos se reservaron el fallo, esperamos que el Tribunal falle a favor para que el voto aquí de los diputados sea preferencial también. Eso es interesante. ¿Y qué ustedes esperan con el voto automatizado para las elecciones del 2020? No, nosotros nos oponemos completamente al voto automatizado. Hemos sido críticos del voto automatizado y se lo dijimos también al presidente de la Junta en la reunión que tuvimos por aquí. Es de 192 países que conforman el conjunto de Naciones Unidas, apenas 6 países lo usan. Y lo usan con el 100% del cotejo físico de los votos. En Santo Domingo no se puede, porque en Santo Domingo no hay instituciones fuertes, no hay una justicia con consecuencias que pudiera castigar el fraude electoral. Y óyeme, de la única manera que Danilo Medina y el Penco se quedan ahí es cometiendo un fraude. Pero por aquí yo también tengo otra líder de la comunidad, ven por acá Elida Almonte, también candidata a diputada en Ultramar, precisamente por el Partido Reformista Social Cristiano. Elida, estamos hablando y buscando reacciones sobre la admisión que le hace la Junta a Lionel Fernández, que lo admite como candidato ya, que puede ser candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores, pero ya vemos cómo el Partido Reformista también lleva a Lionel como candidato. Así es, bueno, yo pienso que la Junta Central Electoral simplemente ha acatado el fallo del Tribunal Superior Electoral, quien ha declarado que Lionel Fernández, sí, como todo ciudadano dominicano y como lo contempla en la Constitución, tiene el derecho de elegir y ser elegido. Así es que saludamos esa decisión de la Junta, ya que nosotros tenemos que abogar porque las leyes constitucionales se les respeten a todos los dominicanos. Elida, ¿crees en el voto automatizado o considera que se debe de hacer de manera paralela con el manual? El voto automatizado pienso que fue utilizado como una prueba en las primarias de los partidos y que reprobó. No creo en el voto automatizado, no creo que la Junta Central Electoral está preparada para ofrecerle un proceso transparente mediante el voto automatizado a la ciudadanía. Y nosotros los dominicanos estamos ansiosos de ver cambios en nuestro país y es solamente a través del voto como lo vamos a lograr. Por eso no creo en el voto automatizado. Personalmente, a mí que me lo cuenten a mano. Elida, muchas gracias. Señores, Elida es muy conocida también, es una líder de la comunidad y por eso estamos buscando reacciones con personas sensatas, con personas pensantes, porque está en juego la democracia de nuestro país, República Dominicana. Elida, muchas gracias. Gracias, Aracelis. Y recordemos a los dominicanos que debemos de abogar por la transparencia en el próximo proceso, porque no es lo mismo perder democráticamente que perder la democracia en unas elecciones. Y nosotros continuamos buscando reacciones, señores, sobre la admisión, sobre la decisión de la Junta Central Electoral. Me encuentro con Serbia Iris Familia, candidata a diputada en Ultramar, una dominicana y otra líder de los dominicanos. Vemos cuál es su opinión. Ella como candidata, pero también es miembro del PRM. ¿Qué tal la admisión de la candidatura de Leonel, Serbia? Pues mira, las leyes son las leyes. Si las leyes dicen que él está habilitado, pues nosotros no podemos hacer nada. Entonces, bienvenido sea. Así es. ¿Cómo va tu candidatura? Muy bien, muy bien. Tenemos todo el apoyo de nuestro partido. Y esta vez estamos seguros con el poder de Dios y el apoyo de nuestro partido que vamos a ser la candidata que represente a esta comunidad que tanto necesita una persona que lo represente dignamente como se merece. Serbia, ¿qué te parece el voto automatizado? ¿Opina que debe ir solo automatizado o debe ir paralelo con el manual o sencillamente deben de buscar otro método? Mira, toda la tecnología es importante. Pero esto hay que estudiarlo muy bien porque precisamente con lo que se vio en las primarias se dijo que no fue lo real. O sea, que hubo fraude ahí. Entonces, esto hay que consensuarlo muy bien para que sea lo que realmente el pueblo diga, que sea la voluntad del pueblo. Entonces, hay que estudiarlo. Muchas gracias, Servia Iris. Una mujer emprendedora, Servia Iris, señores. Nosotros los dominicanos aquí en la diáspora nos sentimos orgullosos por la cantidad de profesionales, de personas emprendedores que tenemos aquí. Gracias, Servia Iris. Gracias a ti. Otra mujer emprendedora, dominicana. ¿Y saben qué? Candidata diputada en Ultramar por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué ni ha habido? ¿Qué ni andamos buscando reacciones sobre la admisión que hace la Junta a la candidatura de Leónel Fernández? Opiniones, diferentes opiniones entre los dominicanos. Eso es independientemente de partidos y así sucesivamente. Bueno, realmente yo pienso que todos tenemos un poco de confusión, porque la ley dice una cosa, el tribunal dice otra, el pueblo está realmente confundido. Y no solamente el pueblo, la sociedad en general, porque yo pienso que a veces las leyes las aplican a conveniencias. Entonces, no se debe de ser así. Se debe de que las leyes se cumplan según están establecidas, no de cuando me conviene yo puedo cambiarla. Pero yo pienso que eso es algo que se debe de seguir discutiendo y ojalá que sea de la mejor manera posible en beneficio de lo que es la constitucionalidad y en beneficio del pueblo dominicano, que es lo más importante. Kenia, ¿qué tal el voto automatizado? ¿El voto automatizado creen ustedes en el voto automatizado? Bueno, realmente el voto automatizado es la primera vez que se utilizó. Ha dejado un poco de incertidumbre. La gente no sabe si creer o no creer. Pero ya hoy en día la tecnología es una herramienta y hay que empezar a utilizarla. Yo pienso que no es la tecnología lo que tiene problemas, sino las personas que están ahí utilizando la tecnología para hacer lo que no deben. Entonces, el voto automatizado no es malo. Malos son las personas que la usan del modo indebido. Así que es lo que yo pienso. Kenia, ¿tu candidatura qué tal va? Bueno, vamos muy bien. La fiesta, el PRMista ahora mismo está muy, muy, se siente muy emocionado. El partido ahora mismo está integrándose. Toda la facción estamos integrándonos. Los compañeros están adelante. Y realmente yo pienso que estamos en nuestro mejor momento. Tanto el candidato presidencial de nuestro partido, Luisa Binader, como los demás candidatos a diputados y senadores en todo el país de nuestro partido. Tenemos ahora mismo un chance de oro. Y realmente estamos muy felices con todo lo que se está aconteciendo en nuestro partido ahora mismo. Pues, Kenia, muchas gracias. Nosotros estamos agradecidos de que esté con nosotros aquí en Informativo New York. Un placer, de verdad. Tú siempre has sido una mujer muy luchadora y siempre muy orgullosa de ver mujeres como tú, emprendedoras. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias, Kenia. Un placer.